muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de agente institucional trading por francisco trading perfecto ya vamos a arrancar desde la semana que viene creo o la próxima vamos a arrancar las inscripciones para el camino del trader noviembre la última edición de este año la próxima va a ser en febrero del 2025 así que bueno aquellos que quieran aprovecharlo ya saben me pueden contactar al privado y saben que hay un canal de inscripciones abiertas donde pueden leer la reseña de los ex alumnos y hablar con ellos muy bien vamos vamos a las gráficas arrancamos con los favoritos de la casa que es bitcoin bitcoin como siempre bueno tenemos un gran pantallazo de todo lo que se vino haciendo durante estos últimos meses desde marzo prácticamente que estamos en este rango porque esto es un rango en 4h es un rango o en el diario podemos decir que es un rango ligeramente bajista verdad se estuvieron sacando lindos trades lindas ganancias se superó apenas un poquito el último ath pero el precio no 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 arranca todavía no arranca hasta las sodanitas de los 89 90 mil dólares todavía nos va a buscar esta liquidez por el momento qué sucede entendemos que la última gran liquidación el precio realizó la que realizó la baja esta fue la última gran liquidación en la compra que llegamos a hacer en los 49 mil dólares entendiendo eso podemos suponer de que hay probabilidades de que ahora la otra gran liquidación sea la alza hasta dónde ahora vamos a ver ya tuvimos un retroceso en la primera zonita de oferta que habíamos considerado en los 64 700 aproximadamente simplemente en una zonita de oferta por línea de tendencia sacamos a los charlistas del juego y llegamos a una zonita de oferta dada por mecha en 1h bueno no era la gran cosa pero de un retroceso interesante de 3% a la baja el tema que el precio dio 3% a la baja y volvió a subir el precio fíjense que me está generando liquidez al alza esto me está generando liquidez al alza esto me está generando liquidez al alza y para decirlo de alguna manera me está generando excusas para subir esto qué significa esto mucha liquidez al alza por el momento entendiendo que ya se realizó la liquidación a la baja después de este rango de un retesteo bueno retesteo en realidad esto vendría a ser una gran liquidación de todos los alcistas el precio volvió en los niveles que estábamos en el en esta especie de resistencia y bueno está generando un ranguito no está yendo a buscar los imbalances inferiores alrededor de los 60 61 mil dólares que era la siguiente zonita de demanda que teníamos y qué es lo más probable que veo yo y ya empezamos a hablar de opiniones obviamente entendamos que no operamos opiniones sino que operamos las zonas de pivote y listo lo que yo veo es una subida de bitcoin al menos de estos niveles verdad acá en la zona de 66 67 mil dólares vamos a tener otro pequeño retroceso y posteriormente lo buscaría en la zona de los 69 70 mil dólares ya que ese imbalance me representa mucha liquidez que tiene que ser liquida obviamente entendemos que todo esto que hay por acá representa una especie de techo verdad unos techitos que también atraen mucha liquidez y podría ser liquidados e incluso llegar a la línea de tendencia principal que tiene bitcoin al alza que tiene liquidez guardada desde hace años muy bien obviamente ese sería el escenario alcista yo buscaría posicionarme en estos pivots ya estamos recontra posicionados al alza ese mínimo no lo llegamos a agarrar pero el resto hubo varios que si ese lo llegamos a agarrar este lo llegamos a agarrar ese lo llegamos a agarrar y donde me posicionaría yo bueno yo personalmente esperaría a que baje estos niveles verdad obviamente que en el mercado de futuro nos podemos posicionar en temporalidades mucho más bajas con la estrategia de scalping pero en lo que es bitcoin spot si me preguntan dónde yo realizaría nuevas compras y ya serían en los niveles de los 60 y 60 mil 500 aproximadamente una vez que me liquida a estos chartistas marcados por la línea de tendencia muy bien cómo me quedaría configurado bitcoin spot bueno la verdad que no mucho más que esto estas son las zonas que yo esperaría obviamente tenemos esta zona de acá este bloque de orden nos representa una zona de demanda vamos a ver si llega pero bueno no depende de mí ni de ustedes vamos a ver si hay una liquidación hasta esta zonita esta sería una muy secundaria comparación de estas próximas zonitas de los 60 500 aproximadamente muy bien dicho esto pasemos a donde nosotros trabajamos que es el mercado de futuros bitcoin futuros perpetuos me estuvo metiendo un par de gambetas importantes bitcoin sacamos obviamente bueno agarramos ese long agarramos un long ahí otro long ahí acá un take profit un stop loss acá tuvimos que desestimar esa entrada bueno bastante complejo porque porque no estamos pudiendo detectar ese mi ese máximo ese mínimo no lo detectamos tampoco pero bueno como siempre les digo tampoco podemos pretender detectar absolutamente todos los pivotes del precio demasiado todo lo que estamos detectando donde serían las próximas zonas a posicionarme en bitcoin ya esto lo borramos porque ya se dio bueno eso es lo que vamos a ir viendo vamos a ir viendo que tenemos esta gran línea de tendencia que cuando se rompa va a generar un retroceso el tema acá es que me está generando nueva liquidez esta nueva liquidez está generando mucho 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 al alza porque tenemos no solamente dos líneas de tendencia en las cuales hay que liquidar al chartista que piensa que son resistencias sino también imbalance y balance que podemos ver en estas zonas de los 65 a 66 mil dólares muy bien vamos a ver ahora sí dónde nos podremos posicionar una próxima zonita en 64.8.78 dado por la liquidación de la línea de tendencia de esta línea de tendencia descendente y una zona posterior cuando se liquide esta línea de tendencia está más complicada vamos a ir a la estructura primaria a ver si detectamos algo algo antes de la zona de 66.400 muy bien bastante bien los tres que venimos agarrando pero como siempre les digo no podemos agarrar absolutamente todos por más que la estrategia sea un espectáculo tenemos que entender de que algunos movimientos nos vamos a perder e inclusive algunos stop loss nos vamos a llevar porque no hay ninguna estrategia con un 100% de efectividad o quizás sí tiene un 100% de efectividad la estrategia pero siempre existe el error humano ¿verdad? el error de que uno a veces cuando analiza no tiene en cuenta todo lo que tendría que tener en cuenta el error humano siempre está presente así que bueno esto es una cuestión de probabilidades vamos a ver estas zonitas acá hay algo acá hay algo pero no hay una temporalidad menor esa zonita de ahí sí me gusta también bien vamos a ver cómo me queda esto ah bien esto prácticamente ya se dio no lo podemos considerar más esa zonita esa sería bueno esa sería la que sigue y tendríamos podríamos llegar a considerar un split de posiciones entre estas dos una split de posiciones que significa si yo vengo poniendo no sé 50.000 dólares de tamaño de posición por cada trade acá simplemente ponemos 25.000 dólares eso es lo que hago yo simplemente dividir la posición obviamente que la posición es capital por apalancamiento ustedes hagan sus cuentas en base a lo que ustedes tradean y en base a el dinero en riesgo que puede tolerar en su gestión pero es simplemente un ejemplo numérico si ponen 10.000 dólares de posición por trade común pueden poner en una split 5 y 5 y listo cada uno con su gesto con su propio stop loss y listo muy bien estas son las próximas zonas de oferta que consideraría en Bitcoin vamos a ver qué tenemos en demanda demanda en Bitcoin algo tenemos que tener se me está generando mucha mucha liquidez también a la baja pero en esta sonita fíjense en toda esta sonita se está generando liquidez a la baja la cual no ha sido liquidada al momento pero vamos a buscar algo un poquito antes algo por lo menos que me elimine esa liquidez chartista y quizás sería por la sonita de los 63.880 vamos a ver si la refinamos esta sonita o quizá un poquito más abajo vamos a ver en temporalidad de más bajas qué me dice el precio muy bien vamos a ver ahora sí bajamos de temporalidad y refinamos bien no es tan buena esta sonita pero hay algo ahí acá también tenemos algo muy poco muy poco término muy técnico verdad tenemos algo y acá un poquito más y en estas zonitas bueno ya no no me gustaría nada acá porque esto es un doble piso eso tiene liquidez por ahí abajo vamos a ver cómo me queda en esas zonitas a ver a cuánto reacciono esto y está media jugada la verdad es que está media jugada esa es la mejor zonita en esta estructura al menos esta de acá el resto de riesgo muy 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 alto quizás en reducido se pueda llegar a trabajar pero no me gustan tanto como esta de acá obviamente esta de 62 629 reaccionó antes ahí la estábamos esperando nosotros reaccionó a 0,10% así que ya está ya la volamos vamos a ver cuáles seguirían bueno la de 62 165 61 949 y las próximas centramos todo esto vamos a ver cómo nos queda acá hay muchas zonas vamos a eliminar algunas eso no me sirve operarlo de esa manera no me sirve aunque en realidad están bastante buenas pero bueno están esa no porque tiene una especie de pisos acá no me gusta lo vamos a dejar así por ahora bien para que los chicos del privado le tomen captura lo vamos a dejar a bitcoin de esta manera por el momento muy bien seguimos entonces vamos con el euro dólar el euro dólar le sacamos tremendo long un espectáculo ese long en 1.108 aproximadamente por ahí pasa que lo moví a penitas pero estén en el análisis del del viernes pasado así que lo pueden ver linda sanita de demanda y 0.86% al alza anduvo muy muy bien ese long en en el euro dólar ahora que sigue en el euro dólar y bueno el precio ya está subiendo fíjense que agarramos short y long y otro long más así que muy muy bien anduvo el euro dólar que está yendo a buscar al alza esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque si el precio está volviendo a ir al alza algo está yendo a buscar vamos a ver que puede ser ese algo probablemente la liquidez que hay por encima de esas zonitas vamos a ver una estructura primaria que podamos analizar obviamente que estaría ubicada en esta zonita que más tenemos tenemos nueva generación de liquidez chartista si la verdad que no creo que haya mucho más antes de lo 1.12 34 fíjense lo bien que nos está yendo en el euro dólar bueno por ahí hay unos stop loss como es normal es común pero con este ratio que te estamos agarrando la verdad que sobra muy bien creo que no voy a agregar más zonitas en el euro dólar por el momento me parece que estamos bien con esas zonas que están en pantalla así que lo vamos a dejar de esta manera oro bueno el oro tuvimos la gracia de agarrar este long el long en los 2.548 fue tremendo long porque hasta el momento ya subió un 4.4% no volvió a retroceder el precio y si no retrocede obviamente no me voy a subir a algo que no está retrocediendo no no tiene sentido porque si yo busco de operar un long desde acá lo más probable que me coma toda la corrección así que hasta que no retroceda el oro y por qué no le estoy buscando ofertas al oro porque hasta los 2.700 no tengo nada y simplemente lo que tengo en los 2.700 es la resistencia de número redondo y es muy poca es muy poca liquidez como para tener confirmaciones de operación pero bueno algo vamos a tener ahí en los 2.700 de retroceso vamos a ver dónde nos podríamos posicionar si es que empieza a retroceder muy bien ya tenemos estas zonas analizadas me parecen muy buenas zonas yo creo que no hay mucho más antes vamos a ver dónde se van a liquidar las masas la verdad que no no hay mucho más antes no la verdad que no hay nada no vamos a agregar nuevas zonas en el oro nos vamos a quedar con las zonitas que ya están marcadas nos está yendo muy muy bien con el oro pero no tan bien como con el petróleo que lo empezamos a analizar hace poco con mi estrategia es decir yo lo venía analizando ese tiempo con mi estrategia pero no lo venía operando porque me daba mucho trabajo tantos activos verdad pero fíjense cuando empezamos a analizarlo en los vivos desde acá fíjense que fueron todos take profit tuvimos un solo stop loss y el resto siguió siendo todo take profit ¿cuáles fueron los últimos? bueno los analizados el viernes pasado fíjense que agarramos este long y agarramos este short que también dio take profit muy bien ¿cómo seguiría el el petróleo? bueno vamos a buscar nuevas anitas de oferta sigue que sigue subiendo bastante bastante predecible las zonas del pivot del petróleo y por qué digo esto porque simplemente se está encargando de balancear imbalances y no está haciendo mucho más que eso rompe alguna que otra línea de tendencia balancea imbalances genera el pivot y listo no la está complicando mucho a la operativa nuestra que bueno es un golazo ¿verdad? pero tenemos que seguir siempre con la misma gestión y la misma gestión de riesgo simplemente por esta cuestión de que justo en la que vamos a aumentar el riesgo seguro que esa es la que nos sale mal ¿verdad? eso digamos hay que hacerse la cabeza en el trading que es así hay que usar siempre una gestión de riesgo muy bien ahí agregamos un par de zonitas la mejorcita obviamente es esa las otras son bastante bastante flojas no vamos a pedirle peras al olmo así que a proteger rápido en esas zonas de oferta zonitas de demanda no ya agarramos una así que no no tiene mucho sentido hasta que no me genere nueva estructura no tiene mucho sentido por el momento el crudo lo vamos a dejar configurado de esta manera muy bien hola Frank ¿cuál es tu telegram privado? ahí se los voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar todos los canales así me siguen muy bien creo que hoy me pidieron Ethereum que revisar Ethereum vamos a revisar esa nomás por ahora si vamos a revisar Ethereum y después vamos a lo del calendario agarramos un long bastante bien había salido este long muy lindo muy preciso todo lo que quieran pero después el precio volvió a caer no hubiese tocado de stop loss pero obviamente que salió una entrada lo que quedaba de la posición y ahora sí volvió de nuevo al alza de todas maneras salió bien esta posición ya lo sacamos y ¿dónde me posicionaría yo a la baja ahora en Ethereum? bueno hay que buscar eso hay que tener mucha precaución con esta línea de tendencia esa línea de tendencia es la que me está generando liquidez al alza en este momento ¿verdad? si ya empieza a generarme liquidez justo por encima del stop loss no puedo tomar esta zona de oferta así que vamos a esperar cómo se presenta el precio y estas serían las próximas zonitas a considerar por este momento la única que sería válida zonita de oferta vamos a ver fíjense 1% ahí y 1% acá la única que sería válida sería la posición superior porque la posición inferior en este momento la línea de tendencia me está generando liquidez justo en la zona del stop loss así que no tendría sentido operarla ya si pasa el tiempo y la línea de tendencia se aleja y la liquidez me la genera mucho más lejos bueno ahí sí se puede considerar muy bien calendario económico esto es una de las cosas más importantes que tienen que leer todos los días a la mañana incluso los lunes apenas se levantan y se ponen a analizar el mercado tienen que ver el calendario económico ya tuvimos PMI manufacturero PMI de servicios ayer confianza del consumidor tuvimos hoy negativo para el dólar y mañana tenemos venta de vivienda nueva inventario de petróleo crudo mañana va a haber noticias del crudo así que con cuidado bajar el riesgo y el jueves va a ser una locura PIB trimestral peticiones subsidios por desempleo y declaraciones de Power Rangers que va a seguir generando volatilidad en el mercado por más que no diga nada así que jueves complicado para el trading si tienen que hacer trámites mejor vayan a hacer trámites vayan al centro lleven al cine a sus hijos hagan cualquier otra cosa o trabajen de otra cosa vayan a hacer jardinería no sé pero el jueves va a ser muy muy volátil viernes si sigue la volatilidad y sumada al cierre de mercados tradicionales muy bien yo creo que hasta acá llegamos por hoy muchísimas gracias gracias por su atención nos estamos hablando por el canal de telegram ahora en un ratito subo el video recuerden dejar el me gusta y comentar el video que voy a subir este extracto y recuerden salven a un chartista y compartan esta información muchísimas gracias chau 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 Gracias.